Ya estamos aquí en Electronics on Reprogram en laboratorio, dándole ya finalización también a este par de tarjetas electrónicas de concentrador de oxígeno, el cual son para los Everflow, ya sea OPI o no OPI, pues en este caso estas tarjetas, ya en algún anterior video se dio una reseña de la falla, el cual presentaban y que ahora ya tenemos reparado y se trata de las estructuras o fuentes con función lógica para el comando de sensores de presión y de oxígeno, en este caso pues esta si tiene sensor de oxígeno y esta pues no, pero al último es lo mismo y pues vienen por la situación el cual no encienden, yo aquí coloqué una calca que dice no power y pues los problemas eran en realidad lo mismo en las dos, si nos podemos fijar acá en la parte del switch, es un switch mecánico, el cual pues hay una pequeña explosión acá, al igual esta lo tiene, esta está conectada a la red, pero con mucho cuidado podemos tan solo ver que también tiene la misma explosión, y bueno, vamos a verificar que no haya nada de metal, también tiene su explosión, o sea que curiosamente estas pues tienen lo mismo, entonces el pin pues que tiene el daño sería este pin, el cual es el de abajo de la izquierda, y por como es lo que viene siendo un switch mecánico pues al tiempo o años se va a estar desoldando y provocando pues ahí un pequeño arco eléctrico, este es fase, este es neutral, fase a fusible, y bueno el motivo de lo que viene siendo el puente es para, ya después de ver el soldado, bien soldado, todos los seis puntos pues, aún así sin el cable funcionaría, porque de aquí a aquí es el, es lo mismo, es la misma pista que va a fusible, pero con esto nos aseguramos de que siempre exista una continuidad perfecta entre este pin y el fusible, para que no vuelva a ocurrir esto, porque esto ocurre por movimiento mecánico, así que es ahí en donde pues preferí hacer un puente, ya que este en realidad es el pin que sufre más daños, aunque en realidad todos se desoldan un poco, pero bueno ya después de haber soldado bien todos estos, pues hicimos el puente del pin crítico, y lo digo crítico porque en las dos tarjetas está explotado del mismo pin, así que bueno, quisimos hacer ese tipo de mejoras, ok, tenemos corriente, vamos a encender, vamos a tapar aquí un poco para que no haga tanto ruido, y miren que bien ya está funcionando, tengo mis guantes, recuerden tener guantes, ahora podemos hacerle así, creo que en el anterior video presento la parte en donde al mover el switch mecánicamente, pues se apagaba la tarjeta, en este momento esta tarjeta está encendida, está completamente encendida, vamos a visualizar voltaje en AC, en esta parte, 124 voltios, vamos a congelar lectura, perfecto, 124 voltios en AC, o sea, este es el voltaje que va a el compresor de nuestro equipo, concentrador de oxígeno Philips Respironics, el cual pues está ya listo y operativo, sus dos tarjetas para que ya sean puestas en sus equipos, pues entonces las mejoras pues fueron esto, no hubo mucho más que revisar, no hubo mucho más que revisar, porque sencillamente no encendían estas, pues yo sé que ya encendiendo, teniendo su salida de voltaje, a lo que viene siendo, a lo que viene siendo este compresor, pues ya esto estaría perfectamente, obviamente dejando estas tarjetas prendidas por algunos 8 minutos, estos 5 minutos empiezan a encenderse los otros LEDs, pues de que no detectan, obviamente no están detectando presión en la tubería de presión que viene de los tanques de ceolita, y bueno, pero pues esto nada más es una prueba eléctrica, con todos los cuidados como nos gusta, y pues siempre tener, más que todo, y más que todo, mucho cuidado con la corriente alternada, ya que esta es bastante peligrosa, en el momento menos esperado, cuando nos hacemos un descuido, pero bueno, entonces aquí lo que veo, pues que tenemos estas tarjetas ya listas, mejoradas, vamos a darles una lavada con alcohol, desinfección, y de ahí pues ya notificar a nuestro querido cliente amigo Héctor de Coahuila, que aprovecho para mandar saludos, y pues comentarle las buenas nuevas que tenemos aquí en laboratorio, muy bien, estamos aquí en Electronic Sound Repair, un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso, estamos en contacto, y muy, pero muy buenos días a todos, muchas gracias, chau, 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 chau,